Hello, te presentamos la historia de Boris, uno de nuestros 80 mil graduados del Centro Cultural. Mi nombre es Boris Alonso Sosa, yo soy arquitecto, soy actor, soy maratonista y soy papá de una niña de 5 años y esto fue lo que me hizo entrar al Centro Cultural Aprender Inglés. Mi hija de 5 años ya estaba hablando mejor inglés que yo y eso no me hacía sentir bien. Le consulté amigos, investigué y descubrí que el Centro Cultural era el mejor lugar. Pero yo decía, no quiero ser el estudiante más viejo y sí lo fui. Pero gracias a los profes, a los compañeros, me sentí muy confiado. Un par de veces quise dejar tirado esto y dije, no, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y de verdad estoy muy orgulloso de esa decisión. Cuando viajé a Estados Unidos después del curso, me sentí increíble. Poder entender el idioma, las frases, escuchar, hablar, fue como otro universo que se abrió ante mis ojos. Mi experiencia en ese sentido fue maravillosa, por eso yo lo motivo a que se matricule en el Centro Cultural, que cumpla su sueño de aprender inglés y que como yo alcance este nivel de felicidad, de pensar que mi hija va a estar orgulloso de mí cuando hablemos en inglés en Estados Unidos. ¡Uy, qué chiva! Seguí perseverando. Estamos más cerca de cumplir ese propósito de hablar inglés. Centro Cultural Costarricense Norteamericano.